Es destacar que este mismo autor, Manuel Mujica Laine, fue quien introduce la traducción a algunos sonetos de Shakespeare. En realidad, Shakespeare lógicamente que se caracteriza por la dramaturgia, pero en el círculo privado de él, o demás, escribía a las personas que él quería, poesía. Y esa poesía, por eso decimos atribuidos, se cree, y casi todas las pruebas son, de que fueron compuestas por Shakespeare, pero no son totalitarias. Y una de esas poesías, en la que Shakespeare toca una temática similar, en uno de sus sonetos, una traducción que hace Manuel Mujica Laine, dice Ni el mármol, ni los aureos monumentos durarán con la fuerza de esta rima, y en ella tu esplendor tendrá más brillo que en la loza que mancha el tiempo impuro. O sea, de pronto, materiales tan perdurables como lo son el mármol, como lo es un monumento de oro, para la visión del poeta, no tendrían la misma fuerza que puede tener una rima. Todo lo demás, todo lo que es elemento, todo lo que es materia, desde su mirada el tiempo impuro se encarga de contaminar, pero no la rima. Y en algunos casos puede decirse que es verdad, por ejemplo, cuántas rimas han sobrevivido mucho más que materiales del Martín Fierro, quizás, en nuestra sociedad. Así que es una propuesta muy interesante. Pero, siendo un poquito fuera de todo este bagaje literario que pudiéramos continuar desarrollando, ¿por qué un mosaico olvidado? Vamos a esa pregunta. ¿Por qué olvidado? Bueno, el olvido, un poquito hablamos de la percepción de la evocación, pero el olvido es aquel que tristemente nos recibe con los brazos abiertos cuando la memoria se cansa. Está siempre en nosotros y constantemente nos da su abrazo, pero ya lo hemos olvidado. El sentido de todas esas poesías, pudiéramos decir que de alguna manera estaba destinado al olvido, pero de alguna manera floreció. Pero no es una flor, es un mosaico. Y cuando uno piensa en mosaico, un poco se ve, quizás allí en la representación de la portada, uno piensa en pequeñas piezas. Piezas que forman un todo. Pero para que sean mosaicos no solamente tiene que haber piezas, entre pieza y pieza tiene que haber grietas. La palabra grieta tiene una connotación muy fuerte desde lo negativo. ¿Cuántas veces uno oye decir hay una grieta entre esto y aquello, como un vacío inalcanzable o demás? Pero la palabra grieta puede ser positiva. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, por ejemplo, cuando pensamos que esas grietas hacen que todo un colegio, todo un conjunto, pueda proyectar, en el caso del mosaico, una sola imagen. En otras palabras, trayéndolo un poquito más a la realidad, que muchas poesías juntas y tratando de temas muy diversos, de distintos colores, por así decirlo, puedan llegar a representar una misma imagen en todo un libro. Claro, hay otras ayudas en defensa de la memoria que no necesariamente son el libro, no es que la memoria sobrevive únicamente a base de libros. La historia, la verdad, hacen que muchas veces conservemos la memoria.